¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockteca Estamos en Magic Online, por cierto, en el día de hoy voy a hacer siempre, todos los días que pueda, más o menos Vídeo, como siempre he hecho toda la vida, de Magic Arena por las noches Vídeo de Magic Online por las tardes y así digamos que tenemos un poco esa variedad, esa versatilidad en el canal Así que bueno, no os preocupéis que el canal siempre va a seguir igual que hasta ahora, solo que esto es un pequeño añadido Un pequeño extra para los que les interese el Magic Online o a los que les interese en formatos antiguos Como es el caso de hoy, que vamos a jugar Braids Arisen Nightmare en un mazo de Commander Va a ser la primera vez en mi vida que juego una partida de Commander y bueno, pues es un vídeo muy especial por ese motivo Este mazo en particular, el de Braids, es un mazo que viene de regalo con las cuentas nuevas, como ya hemos estado comentando en los días previos Entonces, el mazo claro, no es muy bueno, pero en Commander tampoco importa que el mazo sea muy bueno, ¿verdad? Es un mazo que nos costaría unos dos ticks aproximadamente, algo así, era dos o dos y medio ticks Comprarlo entero, ya sabéis que un ticket es equivalente prácticamente a un dólar Así que nada, es un mazo de dos dólares, con cien cartas distintas, ya sabéis que es así como funciona Commander Y con un comandante que es Braids, como digo, nunca he jugado a Commander, no conozco muchas de las cartas que se juegan habitualmente en Commander Nos enfrentaremos ahora a alguien y no conoceré ni mis cartas, ni las cartas de él, porque no me voy a poner a hacer un death test de cien cartas De cien cartas súper random, que sí, el Sol Ring, obviamente todo el mundo lo conoce O la Wayfarer's Bowel, pues bueno, también la conozco Algunas cartas sí, lógicamente las conozco, pero seguro que hay montones de cartas aquí de Commander O la Piedra Mental, también la conozco Pero hay muchas cartas que seguro que no he visto en mi vida porque son exclusivas de Commander O porque, ya no me acuerdo de ellas, porque se juegan muy poco en formatos construidos Y además que es un mazo free to play, es un mazo gratuitito, ¿no? ¿Qué pasaría? Yo, por cierto, este listado de mazo Lo voy a dejar debajo del vídeo en la descripción para que lo tengáis, ¿de acuerdo? Aunque es un mazo que tiene poco interés, aunque os viene de regalo con las cuentas nuevas, podéis aprovecharlo Lo que sí voy a hacer es dejaros debajo también es una posible mejora de este mazo Vamos a echar un pequeño vistacillo Vamos a utilizar MTG Golfis Voy a utilizar siempre MTG Golfis, como ya os comenté en otro vídeo reciente Para el tema de los mazos y los precios y todo esto Porque creo que es la mejor página web para este tipo de cosas Y si miramos el metagame de Commander, si es que existe un metagame de Commander Vamos a ver los mazos más competitivos del formato Y no son nada caros En comparación con otros formatos, la verdad es que Commander es bastante barato 70 tics, 112 tics, 24 tics, 73 tics Y probablemente, si le quitas cartas caras específicas al mazo De esas 100 cartas le quitas 2 o 3 cartas caras Seguramente el mazo se quede incluso más barato y no pierde calidad, ¿no? Alguna fetch land o alguna carta de esas que valga 50 tics la quitas Sí, el mazo lógicamente pierde una carta de 50 tics Pero entre 100 casi no se va a notar Entonces, como digo, MTG Golfis Aquí en Dex le dais a Popular Dex Metagame y podéis ver los mazos más habituales El mazo más popular actualmente de Commander en Magic Online Es Oveca, Splitter of Sec o Atraxa Planetos Boys, ¿vale? O sea, mazos que representan el 1% del metajuego No son representativos realmente Seguramente puedas jugar 10 partidas seguidas o 20 partidas seguidas Y no te enfrentes a ninguno de estos mazos, cosa que no ocurre en otros formatos Y como digo, los precios son bastante razonables Yo, bueno, en comparación con otros formatos está bastante, bastante bien Y como podéis ver, pues aquí no hay ninguna braids ni nada del estilo Pero he estado indagando, he estado profundizando un poquito De hecho, os digo el truco Entráis en MTGolfis.com, que ojalá me patrocinase Pero no lo hace, ¿vale? Lo digo por si pensáis que me están patrocinando No, no es el caso Y podéis poner el nombre de la carta que estáis buscando, ¿vale? Lo ponéis por aquí, ¿vale? Braids, A Raising Nightmare Entonces os muestra toda la información de esa carta Yo quiero que me des la información de esta carta Te va a dar la información de legalidad en todos los formatos Te va a dar su precio actual Nada, 0,02 ticks, 2 céntimos, no vale nada En físico vale 4,89 dólares Estos precios creo que son, fijaos, de TCG Player El precio medio en TCG Player Y el precio en Card Kingdom es 6,49 Son precios de Estados Unidos, no de Europa El precio de Europa será un poquito distinto Tampoco tiene por qué ser muy distinto No lo he mirado todavía Pero como habréis visto al principio del vídeo Habéis visto el precio actual en Europa en Card Market Así que, voy a echar un ojillo Porque no recuerdo Braids, A Raising Nightmare Si lo miramos en Card Market El precio actual En físico Pues mira, en Card Market se puede comprar Por el ridículo precio de 1,8 Mira, en japonés En japonés por 1,8 En italiano, 1,79 1,9 en japonés Bueno, pues en italiano Francés también, por cierto En italiano, francés, japonés Por menos de 2 euros Bueno, y en español y en inglés también, ¿no? En inglés ya vale un poquito más, joder Bueno, podéis comprar desde menos de 2 euros incluso Si no os importa mucho el idioma ¿Y dónde está el inglés? No hay ninguna copia en inglés Bueno, no sé por qué Esta bridge no aparece aquí en inglés ¿Será que nadie la ha comprado en inglés en Europa? ¿La compran todo el mundo en sus idiomas? ¿O en Japo? Clarísimo, ¿verdad? No sé qué búsqueda rara he hecho Pero vamos, es una carta relativamente barata Que se puede comprar por en torno a 2 euros Que os lo quería mostrar bien Entonces, aquí volviendo a MTG Golfies Nos pone el histórico El precio histórico Mira, llegó a estar En Magic Online un poquito cara Subió un poquito, bueno, cara Mira, la tendencia en físicos Es al alza de la carta Bueno, el caso ¿Qué te propone mazos con esta carta? De hecho, incluso puedes filtrar los formatos Puedes decir No, quiero que me muestres Los mazos de Standard O los de Modern que lleven esta carta O de Pioneer Lógicamente, como estamos con Commander Pues quiero que me muestres los de Commander ¿Por qué no encuentro Commander? Vale, Commander sería este, ¿no? Commander 1 contra 1 O sería estos dos de aquí, ¿no? Commander 1 contra 1 Commander, da igual Sería lo mismo exactamente Filtras y te los muestra Vale, aquí los tienes Todos de Commander En general, buscad Commander En lugar de Commander 1 contra 1 Bien, y tienes diferentes versiones De mucho precio El caso es que el comandante En este caso es Tergrid Aquí el comandante es Meren Frodo Braids Esta es la baraja El mazo que estaba buscando Le vamos a echar nojillo a este mazo Bueno, es el que tenía ya aquí abierto Por cierto Lo tenía ya preparado Porque había estado mirando Es una versión de Braids Mejorada A la que viene el regalo Con Magic Online Con un valor de 37 ticks Un regalo prácticamente La verdad es que es barata Y en físico Valdría 232 dólares Seguro que hay alguna carta De estas de aquí Que vemos, mira Ophiomancer Esta es una de las cartas Que no conozco Porque son exclusivas de Commander O de formatos Eternal Y vale 8,75 ticks Mira, la puedes quitar Seguro que el mazo no pierde mucho Y se te queda de 37 Baja a 29 ticks automáticamente Liliana of the Veil 6,85 Yo no sé cuánto valía La Liliana of the Veil Antiguamente Pero Seguro que valía mucho más Si vamos a hace muchos años Fijaos, fijaos, fijaos Si vamos hacia atrás en el tiempo Liliana of the Veil Estaba a 100 A 100 ticks 82, 80 Lo podéis ver ahí a la derecha 100 ticks Llegó a 100 ticks Liliana of the Veil Por eso en los últimos días También os he dicho Que no andéis especulando En Magic Online Bueno, en general en Magic No invirtéis vuestro dinero en Magic Porque lo más Mira, 100 ticks A 100 dólares Estaban las Lilianas Y ahora valen 6 4, 5, 3 Incluso ha estado a menos A 2, a 3, a 4 Cuando salió reeditada Pues bajó todavía más su precio No subió De hecho subió al principio Y luego bajó Subió hasta 28 Y luego bajó No andéis intentando Ganar dinero con Magic Porque lo más probable Es que lo perdáis Solamente os digo eso Ay, pero tengo un amigo Que vendió las tierras dobles Y se ha comprado una casa Vale, es una anécdota Como tú no has podido hacerlo Olvídate de que tengas Le tocó la lotería básicamente Y no porque a alguien le toque la lotería Deberías hacerlo, ¿verdad? Black Market Connections Otra carta de 11 ticks Pues mira, yo creo que puedes quitar 3 o 4 cartas de este mazo Y te lo dejas en 8 o 10 ticks Perfectamente Bueno, el caso es que Este listado Os lo dejo debajo del vídeo También en la descripción Para que lo podáis exportar Por si queréis Tantear un poquito más allá Y montar un mazo Braids Más competitivo Más serio Venga, vamos a jugarlo Vamos a construido Vamos a la pestaña de Commander Aquí la tenemos Y vamos a Open Play, ¿no? MTG Brawl Commander Open Play El Open Play, ya os lo he dicho Es como el Formato casual En el cual la gente No hace mucho el loco Y ojo Uy Si está todo el mundo jugando En mesas Con 4 jugadores Excepto este Venga, con este podemos jugar Hay mucha gente Esto no lo Ya lo probaré otro día De acuerdo Porque no estoy yo Entramos en la mesa ¿Vale? Con este jugador Ya otro día probaré El 2 contra 2 O esas cosas O el 3 contra 1 O como sea Commander Multiplayer Porque yo no lo he hecho nunca ¿Quieres salir? Sí Quiero salir No me conozco mis cartas No conozco las cartas del rival Esto va a ser un desastre Bueno, ¿a qué le vamos a hacer? ¿Te quieres quedar la mano? Tenemos 2 tierras 3 tierras Bueno, me la voy a quedar Sin saber mucho Lo que hacen las cartas Pero veo una rata Oye, ¿el comandante dónde está? ¿Dónde está el comandante? Ah, está aquí Vale, si tienes que clicar aquí Entonces te aparece Te aparece el comandante ¿No? El que juega Sisai Vale, nosotros Braids Vale, pues jugamos Tierra de turno Voy a empezar con esta Que entra girada Y pasamos turno A ver, las teclas Por cierto, importante Saberse el tema de las teclas El 1 es ok Es pasar la prioridad Y el 6 Que no lo estáis viendo El 6 es pasar el turno completo Entonces normalmente vas Tocando siempre Entre el botón 1 Y el botón 6 Básicamente ¿Vale? Pantano Implement of Malice No sé qué hace esto No me acuerdo de esta carta En absoluto Pero voy a empezar Con la piedra mental Que nos da un poquito De aceleración de mana Giramos las tierras manualmente No he probado todavía A que me las gire Manualmente A que me las gire Automáticamente el juego 6 para pasar el turno completo Espero que el rival No se vaya De que estoy jugando lento Pero es que de verdad Estoy todavía Un poquito espeso Vale Podríamos jugar ya A Braids directamente Si la encuentro Aquí la tenemos El rival ha hecho Hideaway 4 4 con Mossward Bridge Vete a saber Lo que has sacado Ahí No lo sabemos Lo sabremos Cuando Cuando ¿Cuál es la condición? Tenga 10 De poder En total Vale Nuestro turno Jugamos Tierra de turno Y podríamos Jugar la Braids ¿De acuerdo? Y sacrificar Por ejemplo El artefacto Si no lo hace Pierde 2 vidas Y robamos una carta Yo creo que está bien Venga Vamos a por ello ¿Cómo se lanza? La quiero lanzar Venga Sacrificar el artefacto Yo creo Vamos a final del turno Estoy un poco espeso Un poquito lento Lo sé Sacrifice Artifact Creature Encarned Land O Planeswalker Podemos sacrificar También una tierra Pero me voy a sacrificar Artefacto Si me deja Correcto El no puede Así que Pierde 2 vidas Se empieza con 40 vidas En Commander Pensaba que eran 30 Bueno Y Sword of Fist En Feming Vale De acuerdo Es la de protección Contra verde Y contra negro Como ya os he dicho Muchas veces No voy a andar explicando Todos y cada uno De los detalles Uy Que bueno este robo Que bueno este robo Porque el Voy a probar a ver si Pulsando Manteniendo pulsada La W En teoría Esto se lanza Se giraría solo No No he conseguido hacerlo Simplemente Que nos va a dar Pura ventaja de cartas Nos da una tierra Cuando entra Cuando entra en juego Tierra básica Que ponemos en juego Girada Ahí está Y luego lo sacrificaremos Para hacer lo mismo Como el rival No tiene criatura Pues Perfecto Atacamos con nuestra ¿Por qué no me ha dejado atacar? Me he saltado el ataque Me he saltado el ataque Tendría que haber atacado Con braids Y no he sido capaz de hacerlo Sacrificamos el simulacro solemne Con lo cual nosotros Robamos carta Y como él no tiene criatura Además robamos otra carta Y el rival Pierde otras dos vidas No lastima que hemos perdido Te preguntas si quieres robar la carta Sí Creo que sí la quiero robar Ya sé Ya sé que hemos perdido Un poquito De posibilidades Mirrorbox O sea Puede tener varias legendarias Iguales En juego Cada legendaria que controla Gana más uno más uno Cada No Criatura no Que no sea token Gana más uno más uno Por cada otra Con el mismo nombre ¿Vale? Y nos da turno A ver si este turno Sí consigo robar carta A ver si no soy tan torpe Vale Le quedan en mano Seis cartas Yo creo que con nuestros Seis de mana Que son bastantes Vamos a jugar la rata Jugamos la ratita ¿Cuál de todas estas Creaturas queremos jugar? Le hacemos descartar una carta Uh, esta es muy buena La voy a jugar también No estoy consiguiendo Manejar bien los controles Quizás estoy yo un poco ya Olvidadice A ver si conseguimos atacar En esta Vale Es que antes sencillamente No le di atacar O sea Cuando llegamos aquí Al paso de declarar atacantes Se me pasó la prioridad Estoy un poco oxidado De Magic Online Como ya sabéis Y nosotros aquí sacrificamos La rata Con lo cual Él no puede sacrificar La criatura Pero otras dos vidas Robamos otra carta Estamos sacando una Robamos dos cartas De hecho Con el Grim Aruspex este Más La que robamos De la propia habilidad De la De la Braids Y aquí el rival Tiene que empezar a hacer algo Porque si no va a perder la partida No he leído Lo que hace Si Sai Weatherlight Captain Por tres es un dos dos Comandante Tiene más uno Más uno Por cada Color entre los permanentes Que controla Y la juega Por fin Y la equipa Protección verde y negro Ojo Poca broma Nos toca Nuestro turno Vale Pero estamos robando Tantas Tantas cartas Por turno Que está siendo una locura ¿Esto qué hace? De Void Flying Al comienzo De tu mantenimiento Sacrifica una criatura Siempre que sacrifiques Una criatura Robas una carta Vale Es mucha ventaja De cartas Tenemos siete de mana En total Y este que hacía Siempre que robes Tu segunda carta Cada turno Haces drenar vida de dos Y cuando mueres Dobles una criatura De coste tres o menos Uf Cuántas opciones No sé cuál es mejor Vale Yo creo que vamos a empezar Con esta Vale Que es una carta De estándar conocida Que nos va a permitir Jugar otra carta De coste tres Y yo creo que Voy a continuar Con esta Con el Hitaxian Puppeteer Y el mana extra Dice que Los hay permanentes No sé cómo hacerlo No sé cómo hacer Para jugar esta carta Ah Ya tienes que clicar Y decir Jugar pagando dos vidas Vale Ahora sí Se dispara la habilidad Y tienes que hacer objetivo A una criatura que controles Vale Esto es un 5-5 Por cierto Le voy a poner el contador A sí mismo Vale Pones un contador Más uno Más uno Vale Con lo cual ya entra en juego No podemos atacar Porque tiene el 5-5 La sisa y esta Que además tiene Protección contra negro O sea que sería mala idea Atacar Y damos turno Y ya está Y al final del turno Podemos sacrificar tierra Porque tenemos muchísimas tierras Nos sobran Sí, sacrificamos tierra Aunque podríamos haber hecho Sacrificar criatura Habría sido lo mismo Tengo que haber hecho Sacrificar criatura Pero es que quiero tener Las criaturas en mesa Muy lento estoy jugando Es muy difícil Es muy difícil Estoy muy oxidado ¿Qué ha hecho? Ha perdido otras dos vidas Y no se ha dejado robar cartas Sí, porque hemos robado La cosa esta Bueno, qué mal es esta, ¿no? Cuando es Bueno, básicamente Porque el mazo Es un mazo de sacrificar Él sacrificado tierra Creo antes, ¿verdad? Sí, sacrificó tierra Vale Throne of the Drain My god No conocía esta carta Es de Commander, claro Eliges un color Añade un maná del color elegido Solo para hechizos monocolores Robas dos cartas Pagando tres y girándolo Y nos juega el Gorklaw 4-3 Madre mía Es que es lo que decía Jugar Commander es muy complicado A mí no me gusta mucho Por todo este rollo De tantas cosas Que se pueden hacer, ¿no? Obviamente el ataque Nos lo tenemos que comer ¿Y esto qué hace? Endereza las tierras Sí Era el que nos hace Descartar carta Y endereza las tierras No podemos bloquear Así que nos comemos el daño Más uno, más uno y arrollar Cuando atacas con una criatura Cada criatura de fuerza 4 o más Gana eso Más uno, más uno y arrollar Vale Le quedan 27 de vida Ah, me tengo que descartar Una carta que va a ser El equipo Vale Esto va a hacer un montón de daño Por cierto Y juega otro artefacto Que, bueno Que no sé si leérmelo Cuando entra un equipo en juego Hace un equipo en juego Una más dos más cero Vale 7-4 Vale Yo creo que estamos Bastante bien De todas maneras Porque tenemos muchas formas De hacer daño aquí al oponente Y seguimos robando tierras ¿No? Bien Jugamos tierra de turno Tenía que arrollar Lichor y Tiger desde el principio Para no tener que descartarme Por cierto Yo creo Y podríamos atacar perfectamente A ver si él quiere bloquear ¿Verdad? De hecho Yo creo que voy a hacer esto ya de cara Así para hacer Espera Vamos a hacerlo pagando dos vidas Lógicamente Dado que podemos Lo hacemos pagando dos vidas Hacemos un drenar vida bastante gordo Contador más uno más uno Sobre esta cosa A ver si él quiere bloquear Le quedan dos cartas en mano Nada más Nuestros sí que tenemos un flujo de cartas Bastante grande todo el rato Y yo voy a forzar el ataque A ver si él decide Decide comérselo Tenemos 32 vidas Creo que voy a atacar Con todas las criaturas Que pegan 4 Y que él decida Lo que quiera hacer No me importa Que nos bloquee Con su 7-4 O sea Me parece razonable El intercambio Bloquea Con lo cual Hacemos por fin El intercambio Le quedan muy poquitas tierras O sea que si elegimos tierra Robamos carta Hay que elegir el orden De las habilidades Por eso separa la prioridad ¿Vale? Estaba ya ahí Un poco olvidadizo con eso Así que Recuperamos la rata Al morir Recuperamos criatura de coste 3 Del cementerio La rata Bueno podríamos sacrificar La rata Nos ha muerto ¿A qué es indestructible? ¿Está indestructible esto? Ah indestructible No me había dado cuenta Bueno le quedan 11 de vida Así que posiblemente Esté bastante Cerca de la muerte Aquí el oponente Vale Nos quedan 3 tierras Con las cuales podemos jugar Esto por ejemplo Yo lo vamos a jugar Y así seguimos robando cartas Espérate No pero lo quiero jugar Pagando 2 vidas One more time Ah no Que se nos ha muerto Claro No nos No nos ha muerto A ver Solamente es una vez por turno No No solamente una vez No 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 quiero rendirme Vale Pues en ese caso Le queda 11 de vida Dado que no me deja hacer Lo que yo quería hacer Pues vamos a hacer el Ah Que no es negra esta carta Es que esta carta es sin color A ti Tiene divoid Vamos a castearla Pagando 3 Aunque podríamos pagar Las 2 vidas Sin ningún tipo de problema Y le vamos a poner Un contador Más 1 Más 1 A esta Que tiene amenaza Por ejemplo De forma natural Por lo tanto Va a ser más difícil Para el rival bloquear Y vamos a sacrificar La rata Sacrificamos la rata Si el juego me deja Si no he pasado la prioridad Por error Vale Ahí está Robamos carta Porque ha muerto una criatura Robamos 2 cartas Y perdemos 2 vidas Elegimos objetivo a nosotros Vale Espero que más o menos Os estéis entrando De cómo está yendo el tema Yo me estoy entrando A duras penas Bueno Bastantes buenos robos Y Visto el percal Yo creo que voy a querer Sacrificar una criatura ¿Cuál? Death Touch Death Touch No está mal Pero como su carta Es indestructible Voy a sacrificar El Grey Mercanteste Y volvemos a robar carta Porque hemos sacrificado Una criatura A ver si él sacrifica Alguna de las 2 criaturas Vale No lo he hecho Y como os dije Tendría que haber jugado La Relicari Togger Desde hace mucho rato Y no lo he hecho Porque se me ha olvidado Completamente Me tengo que descartar 2 cartas Que van a ser Las 2 tierras Y tendría que haber jugado Esto desde el principio Para no tener Tamaño máximo de mano Bueno No pasa nada Le quedan 9 de vida Vale 9 de vida Por cierto Esto como era Siempre ganas una criatura Drenar vida de 1 Vale Cuando entra en juego Robas carta Vale Y esto destruye Criaturas Y esto que no lo hemos jugado Siempre que sacrificas Criaturas Robas cartas Que lo tendría que haber jugado Quizás antes Pero hemos gastado El mana en otras cosas El jugador objetivo Descartas una carta Cuando un cementerio Robas carta Vale Tendríamos que haber jugado Esto desde el primer minuto Tenemos 38 vidas Así que no estoy preocupado Oye ¿Qué es esto? Ah vale Esto de commander Yo no lo conocía Esto del escudo 6 de 21 Lo del escudo Yo no lo conocía Que en modo commander Había un escudo No lo tengo que leer Porque no sé exactamente Cómo funciona Pero imagino que será Algo parecido A cómo funciona En Hearthstone O en otros juegos De rol o de mesa Que tiene un escudo O sea Es decir Bueno Luego lo leeré Para saber exactamente Cómo funciona Porque no estoy 100% seguro Solo ataca con una Vale Con lo cual Endereza Todas sus tierras Me tengo que descartar De una carta No va a ser un gran problema Descartarme de una carta Porque tampoco Es que sean especialmente buenas Él sigue atascado Ahí en tres tierras ¿Esta da 4 de mana incoloro? Vale Le quedan tres tierras Porque una de ellas Da 4 incoloro Porque tuvo que sacrificar Dos tierras Descarta una carta ¿Qué carta quieres descartar? Bueno Pues posiblemente Esta de aquí Es la que más mana me pide Y a la que menos partido Le puedo sacar fácilmente ¿No? Haremos el Bontus Monument Supongo que la boldar En Epicure Y si él juega una criatura Que espero que así sea Podamos hacer el bond Un Galtan ¿Vale? Un objetivo al cual matar Salvo que le equipa la espada Si le equipa la espada Pues entonces no podremos matarlo Vale 12 escudo ¿Por qué? No sé cómo funciona el tema Del escudo arroya Así que estoy Sí Le doy protección a Galtan 15-15 Arroya Protección contra negro Contra verde Vale No está mal No está mal Cada jugador sacrifica A una criatura Esta carta es buenísima Vale Vamos a comenzar Jugando la tierra Que tendría que haber jugado Desde el primer minuto De la partida Jugando el Bontus Monument Pagando 1, 2, 3 Ahí está Y ahora pagando Nuestras criaturas Con vidas ¿Vale? Entonces hacemos La Esta por un banana Buah Es que esto es una locura Esto es la fiesta de la espuma Hay que clicar Para ordenar las habilidades Un poco pesado El tema Los contadores Los voy simplemente A repartir entre las criaturas Se resuelven las habilidades ¿Vale? Ya le voy pillando un poco El tranquilidad Todo esto ¿Vale? Con el Bones Raider Pagando 2 vidas No me importan las vidas Tenemos muchas Por tanto Con 2 de maná Jugamos el Bones Raider Matando A Shisai Es la única que podemos matar Hacemos objetivos Repartiendo un poquito Bueno a la voladora Le tendría que haber puesto Los contadores Ahora que lo pienso Le matamos a Shisai Que la podrá rejugar Pagando ya sabéis Ahí está Clicas Haces objetivo Joder Perdóname que estoy muy oxidado Y muy espeso Y perdóname por pedir perdón Pero yo soy así Lo siento Así es la vida Y esto lo podemos jugar Pagando 2 vidas Por 2 de maná Por tanto Clicamos habilidad Clicamos habilidad Contador más 1 más 1 Sobre la voladora Que no sé cómo No me he dado cuenta Antes de ponerle más Esto tiene eco por cierto Y ganamos la partida Mi primera partida de Commander En mi vida Que gano Gracias a Braids Contra un mazo De Shisai Weatherlight Captain Por cierto Por 5 de maná 1 de cada color Que es lo que hace Busca en su mazo Un permanente legendario Con coste en maná Que la fuerza de Shisai Y la pone directamente en juego Pues hemos ganado La primera partida De nuestra vida Que hemos jugado Por cierto Luego las partidas Quedan Quedan guardadas Por aquí En la configuración En el botón De la ruedita Esta En la configuración Game History Vale Y aquí tenéis Algunas de las partidas Las que estuve jugando El otro día Con el mazo de Tóxico El mazo de veneno Mejor dicho La La ¿Cómo se llama? La Infect La Infect De Modern Y hoy El mazo de Commander Creo que nos deja verlo Nos deja verlo Si verdad Si le das a Details Replay Game Lo puedes ver Lo puedes ver porque Queda guardado en tu PC Antiguamente podías ver partidas Incluso que no estaban Guardadas en tu PC Sino que estaban en la nube Guardadas y podías entrar En cualquier evento Y verlas tranquilamente A día de hoy Lo único que puedes hacer Es entrar en construido Y ver partidas de gente Que está en este momento jugando Por ejemplo Estos que son cuatro jugadores Casual No Infinites Or Infect No Mass Land Mobile Destruction Or Mass You Or Mass Tú Que no se pone Bueno el caso Free for all Tres, cuatro jugadores Vamos a ver la partida A ver como se ve Y yo ahí Como he visto la imagen inicial He visto un jugador en un lado Y tres en el otro No sé si es un tres contra uno O es un dos contra dos A ver si carga A ver si termina de cargar Ahí podemos verlo Por curiosidad Bueno pues la primera partida De Commander que he jugado en mi vida Ha estado divertida Me lo pasa bien Lo que pasa es que no conocía las cartas ¿Veis? Yo veo aquí un jugador como principal Y los otros tres en frente ¿No? O sea es uno contra ellos tres Supongo Esa es la idea Le quedan 24 vidas Cuatro cartas en mano 81 en el mazo Dos en el cementerio Yo no sé O sea tal como está distribuida la pantalla Parece que es un tres contra uno ¿Verdad? Es que ya lo he visto en alguna otra ocasión Y no estoy seguro Os leeré en los comentarios Porque seguro que vosotros jugáis Commander Y sabéis más Ah bueno por cierto No voy a buscar lo del escudo de Commander Porque seguro que vosotros lo sabéis mejor Y me lo vais a explicar debajo del vídeo En los comentarios Esperaré que me lo escribáis Y si no me lo ponéis Pues ya lo opinaré de otro lado Nada más Espero que el vídeo os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina